A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí no hay vida para los mareaos A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí no hay vida para los mareaos No, 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 a los cubanos, directamente de Panam De París pa' ser exacto, de Chewam ¿Dónde están los de la nueva generación? Son y mira, ponte en el fuego de la acción Con presión, de la lírica, mística, fíjica La rumba ha comenzado con hangar Fraco pro, el negro yorubá, hijo del guá Candelá, escucha como suena, no hay más na' Sonido fuerte, ardiente y pegajoso Sinceroso te destrozo Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos Con mi conexión, controlando bien mi lengua Pegao hasta el techo, quiero que lo entienda A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos Aquí mi vida voy a seguir, yo represento Romulata, Cuba hasta el fin Mi oricha es como un imperio voy a construir Y hoy te dejo mi tema como mi emblema se finir No, no te vayas Mi gente oricha es el mundo pa' la valla De oriente hasta occidente gritamos a la batalla Mi gente entalla y toma el jacket, eres maya Y te me callas Ya te lo dijo el guerrero Ruso, flaco, bro y rolltán De banana, quibicán Con un estilo rumbero Hay que quitarse el sombrero Frente a mi oricha keep-up Sal de la cueva conejo Que llegó tu huaguancó A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas pon los pies con chicas en guaros Aquí mi vida para los mareaos A la del cuello estoy y vengo dando tacazo Y ya se pa que cuerpazo el DJ tira raso El control de tu mente rebaso Paso, doy al momento preciso Pa los mariachi que escriben pa tirarnos al precipicio Deje que tu visión te saque de quicio Maiconico la amenaza poniendo farandia pico Y ahora te lo disparo en chino, chino Voy a adelantar la constitución del quinto mandamiento Dice en el sagrado libro de la métrica femática Que guarda el señor tiempo en tu templo Del cual yo soy su honorable emperador Y utilizo mi lengua como un tenedor Para descelebrarte a ti, somelón Maiconico la amenaza, bye bye flow A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas pon los pies con chicas en guaros Aquí mi vida para los mariados A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas pon los pies con chicas en casa en guano Aquí mi vida para los mariados A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas pon los pies con chicas en guaros Aquí mi vida para los mariados Aquí mi vida para los mariados A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas pon los pies con chicas en casa en guano Aquí mi vida para los mariados Como un veneno Chicas pon los pies con chicas en guano